Y la vamos a analizar, porque Ávila es un hombre que a pesar de las circunstancias que ha atravesado, siempre tuvo la confianza de Mosquera. No así, no así, Marco Riquelme. Porque yo me acuerdo perfectamente que Mosquera dijo algo en algún momento, estaba como un poco enojado, ¿o no? Dios mío, mire el trabajo de Ávila. Sí, ahora los chicos de la producción van a tener que empezar a hablar con la producción de numerología, porque si nos van a empezar a sacar toda la información, imagínense. Mire que el jueves Carlita está de descanso. La tenemos usted, la tenemos usted en numerología. Yo voy a observar. Pórtese bien con el señor Fernández. No, yo tranquila, yo tranquila. 35 partidos, esa es la marca de Ávila en el año, en el año. Es una, a ver, un mapa de calor de Ávila en el año. Una estadística de Ávila en el año. 35 partidos, 9 goles, 13 asistencia. Pocos goles. Pero es extremo, ojo, ¿ah? Sí, sí. Para ser extremo no está malo. Para el trabajo que tiene el extremo en Cristal, ¿no te parece? No, para mí no, para mí me parece... La cifra nada es cabeada, 9 goles para hacer por fuera. Para mí, sí, sí, para mí es un buen... En 35 partidos, jugando como Juan Cristal. No, pero tiene más goles que varios 9 del campeonato, ¿ah? Bueno, eso es otro punto a cantar. Creo que le sumo todos los 9 de varios equipos, sino ya 9 goles también. Bueno, se tiene los mismos que tiene Valera. Y además, un detalle, ¿no? Cuando no marcaba, la cantidad de asistencias. Tres asistencias. Eso es, por eso, a eso iba. Sí, las asistencias, ¿no? No, pero es un combo interesante. 9 goles con 3 asistencias. 48% de puntería, pases clave, 49, tiros para marcar gol, 4.9. O sea, marca un gol cada 5 tiros, pero sí decirlo. Minutos para participar del gol, un gol cada 118 minutos. Bueno. Es un buen número, ¿ah? Es un buen número para vida. En cuanto al mapa de calor, es importante en ataque, pero también hay que marcarlo que en el tema de la marca y del apoyo, en el repliegue defensivo, sí, este, no lo hace que, digamos, de tal manera que se espera, ¿no? Oye, pero escúchame. Sí, sí, va y viene. Mirá, está... No, no, pero a su campo, me refiero. No tiene tanto que diga. No tiene tanto, ¿no? Escúchame, es un buen número, es un gol cada 118 minutos. El número, a mí me parece que el buen número es el número global. El 7.16. Sí, claro. Para un jugador, el promedio de un año es alto. Sí. Yo, a ver, si uno dice 9 goles es un buen número, está bien. Usted...